Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este canal de YouTube que busca cómo vivir mejor. Este canal de YouTube que busca abrir las dos puertas, las dos puertas de la riqueza material y de la riqueza espiritual. Información constructiva, información nutritiva. Hoy tenemos aquí a José Salmerón, como en varias ocasiones en el pasado reciente, porque está contribuyendo a la riqueza del mundo de una forma maravillosa. Con este mensaje tan fantástico que tiene, principalmente basado en Víctor Bock, pero también basado en su propia experiencia, en lo que ha desarrollado en su vida, en las flores de Bach, en su consulta de, no sé, en algunas ocasiones me dice que lleva 20 años con Víctor Bock, pero yo creo que lleva ya 40 años en este mundo de flores de Bach, de conciencia y de todo. Algunos datos sobre José Salmerón. Bueno, ya sabéis todos que yo soy Cristóbal, ¿vale? Cristóbal, amo. Se me olvida siempre presentarme, es decir, la refera a esto. José Salmerón Pascual, psicólogo licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, experto en flores de Bach, energía y salud, desarrollador de la sesión de desbloqueo. Aquí debajo tenéis su página web, centrodarwatch.com, su WhatsApp y su todo. Un abrazo. José, buenos días. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, Cristóbal. Aquí estamos. Ah, y no he dicho de qué vas a hablar hoy. José Salmerón nos va a hablar hoy. El título de hoy es Sal de agujeros de toxinas. Y céntrate de una vez. Sal de agujeros de toxinas. Muy bien, José. Buenos días otra vez. Buenos días. Pues nada, estoy bien y estoy deseoso de transmitir lo que tengo que transmitir hoy para que todas las personas pues vayan poniendo en práctica, porque yo insisto mucho en que hay que poner en práctica lo que aquí contamos, pues para mejorar sus vidas y para que vaya todo fluyendo adecuadamente, cada uno en su nivel, porque claro, no se puede pasar de cero a cien de un día para otro, si hay que tomarse las cosas con un poco de calma, insistimos, pero bueno, impartimos técnicas rápidas, impartimos la idea de que la gente se tiene que centrar, que es el último vídeo que hemos hecho. Hoy vamos a hablar de, pues tienes que protegerte de alguna forma para que las cosas te vayan bien. Dentro del equilibrio que habla Víctor Bock, entre atraer prosperidad y abundancia y repeler la prosperidad y la abundancia para tener una adecuada armonía dentro de tu propia existencia. Muy bien, tienes que protegerte para que las cosas te vayan bien. Y las enseñanzas de Víctor Bock que tienen que ver con la atracción-repulución, atracción-rechazo, ¿verdad? Que ya nos has contado en vídeos anteriores, así que fantástico. Sí, José, estoy encantado de verte. Bueno, pues, este vídeo se me ocurre mientras estoy en la parada del autobús. Yo llego desde mi pueblo, que hay un aire muy puro y que se está aquí muy a gusto, hay mucha naturaleza, y llego a la parada del autobús y lo que me encuentro, antes de coger el autobús, es, pues, una persona que está fumando. ¿Sí? Y entonces, vamos, con todo mi respeto a los fumadores. Pero una cosa es que los fumadores fumen y otra cosa es que los fumadores me echen a mí las toxinas. Y otra cosa es que yo me quede allí para que me echen a mí las toxinas. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que yo me pensé. Es decir, vamos a ver, ¿de qué sirve estar generando prosperidad, abundancia, riqueza, mentalizando, pues, haciendo tu trabajo y cotidianamente tratando de mejorar? Si a la hora de la verdad se te acerca algo, alguien o lo que sea, te fuma, además, en magia se llama así, se llama que alguien te fuma, es decir, que alguien corta tu onda, corta tu vibración y te pide la manifestación porque esa persona te está bloqueando. ¿Sí? Que yo, sabéis que trabajo mucho el desbloqueo, ¿no? Entonces, dentro del desbloqueo está el darte cuenta de quién te fuma, de quién te va a echar su energía, porque está en otro nivel vibracional. Es decir, la persona que estaba fumando allí en la parada del autobús, pues, evidentemente, le gusta llenarse los pulmones de tabaco, le gusta intoxicarse, no le importa que le esté provocando un cáncer, intenta llenarse lo antes posible los pulmones, antes de subir al autobús, porque, pues, esa es su forma de vida y ya está, pero, evidentemente, para mí eso no es bueno. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Puedo quedarme al lado de esa persona, puedo quedarme al lado de esa energía, puedo hacer como que eso no existe, o sea, puedo negar esa realidad. ¿Sí? O puedo coger y enfrentarme con esa persona. Bien, respecto a todo esto, lo primero que hay que hacer, insistimos mucho, es hacerte plenamente consciente de que ahí hay algo que tiene que ver con otra, con una situación, con lo que sea, que te está bloqueando, que te está impidiendo seguir adelante, que te está impidiendo elevar tu manifestación. Hablamos muchas veces de la prensa basura, esta que hay en los medios de comunicación. Sí, pues, también, el que te meta miedo constantemente, efectivamente, forma parte también de un agujero de toxina. Entonces, esos agujeros de toxina, tú los tienes que detectar, tienes que tenerlos muy presente y te tienes que apartar de ello. Otros agujeros de toxinas muy fuertes y muy poderosos son familiares. Familiares, sobre todo, en lo que yo denomino familias cainitas. Familias cainitas son familiares y familias donde los diversos miembros de la familia se han esquizofrenizado, cada uno anda por su lado y lo que ocurre es que simplemente establecen relaciones de guerra entre ellos. Entonces, tú dices, sí, pero son mis familiares. Sí, pero son tus familiares. Estás en guerras muy profundas porque son guerras del corazón y guerras del alma. No sabes cómo resolverlos, no sabes cómo pedir ayuda especializada para que alguien te ayude y no sabes y no has generado los suficientes recursos como para apartarte de esas personas. Porque al fin y al cabo, claro, sigues considerando que son tus familiares. ¿Vale? Hay una idea muy buena a este respecto, para que te lo pienses, tú imagínate que realmente, como hipótesis, plantéatelo, ¿no? Tú que me ves. Que esa persona, pues has convivido con ellas en otras vidas. En esas otras vidas, no eran tus señores, ¿vale? Lo mismo eran tus peores enemigos, ¿sí? O lo mismo era, pues, a personas con las que te enfrentabas. O lo mismo, a saber, esto ayuda a relativizar toda la intensidad que ponemos en el ámbito familiar, hacia los grupos familiares. y a comprender que familia es algo muchísimo más amplio. Es decir, familia son todas las personas con las que tú te llevas más o menos bien, porque esa es tu familia álmica. Son seres humanos que están allí con los que te llevas bien. Entonces, por eñarte tanto en meterte en la toxina, por ejemplo, del grupo familiar, cuando simplemente dejándola de lado y dedicándote a otros ámbitos donde te va mejor, pues, conseguirías obtener mucho antes las cosas que a ti te importan, no las cosas que le importan a esas personas que están en guerra contigo. Bien, y vamos a la noción de guerra, que tiene mucho que ver con la noción de toxina. Hay ciertas cosas que constantemente te están buscando para guerrear contigo. Bien, vamos a otro ejemplo de esta persona que está fumando allí en la parada de autobús cuando tú llegas. Bien, veamos ese mecanismo, ¿vale? Tú llegas allí y esa persona a continuación inocula en tu sistema nervioso toda una serie de toxinas, toda una serie de productos químicos que te llegan a ti directamente. Eso modifica directamente tu sistema nervioso central. A partir de ahí tú llegabas totalmente en paz, llegabas totalmente en paz. A partir de ahí tu reacción cambia y empiezas a sentir agresividad hacia esa persona. Y a partir de ahí coges, te enfrentas a esa persona y tienes una reacción emocional jodida, que es decir, normalmente jodida con esa persona, ¿no? Por lo que sea. Eso es lo que hay que evitar porque eso es lo que hace que te metas todavía más dentro del agujero de toxinas y empiezas a jugar el juego que ese agujero de toxinas te está obligando a jugar. O simplemente que te lo lleves luego en la cabeza. Te lo llevas luego en la cabeza y le sigues dando vueltas. Y vueltas y vueltas y en lugar de estar focalizada o focalizado en lo que es tu propia cocreación, empiezas a dar vueltas a si debiste hacer esto o esto otro o la próxima vez que le vea le voy a hacer no sé qué. Pero lo que tienes que entender es que en ese momento la toxina está alterando ya tu sistema nervioso. La toxina está robándote tu vibración más elevada. ¿Te han inoculado algo? ¿Te han inoculado un elemento en este caso un elemento químico porque estamos con el tema del tabaco pero también pueden ser ideas. Es decir, tú llegas a una reunión y te intentan inocular ideas de que por ejemplo te puedes expresar no te puedes expresar hacen bromas cuando tú hablas te sientes mal en ese ámbito etcétera etcétera etcétera. Hay personas muy persensibles a las que esto les amarga su existencia. Lo que tienes que entender en esos casos es que si quieres crecer si quieres evolucionar tú tienes que aprender a resolver no solo te basta con hacer afirmaciones no solo te basta con con hacer tu trabajo personal lo que tienes que hacer también es desactivar todo lo que hay en tu entorno que te está impidiendo a través de las 24 horas del día pues mostrarte en tu vibración más elevada que es donde eres magnético que es donde atraes que es donde te va bien es que te está impidiendo generar sinergias con personas que te van a apoyar para generar sinergias con personas que te van a hundir ¿sí? eso lo veo constantemente con las personas que me consultan en mis consultas en la terapia de bloqueo cuando yo trabajo siempre hay un elemento recurrente siempre hay personas conflictuales en tu entorno con las cuales te estás enganchando a nivel de pensamiento a nivel de emoción a nivel de mala onda a nivel de mala vibración y muchas veces por mucho que la persona oye sal de ahí venga a meterse todavía más en el agujero de toxinas a meterte todavía más en el agujero de toxinas es muy difícil comprender todo lo bien que vivirías si salieras de ahí te voy a dar otro recurso ¿vale? mirar si cuando te estás metiendo en eso te examinas interiormente y voy al vídeo anterior de convertirte en tu propio patrón oro te examinas interiormente tú vas a ver que te encuentras mal ¿vale? que te encuentras mal y tú puedes estar una técnica pero interiormente estar cortocircuitado porque te ha ocurrido algo que te hace sentir mal ¿cómo se soluciona esto? bien lo que tienes que hacer es parar ¿vale? parar 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 la interacción parar el gancho en el cual te has colocado parar el conflicto que de alguna forma te está intoxicando parar tanto en la relación de pareja como en la relación de familia como en la relación laboral como en la relación de todo tú para puedes parar paras y a continuación haces movimientos interiores de trabajo que lo estamos sugiriendo de respiración de salir al campo de pedir ayuda a alguien que te ayude a comprender eso de una forma diferente o simplemente detenerlo mientras te replanteas qué está ocurriendo ahí ¿vale? voy a poner otro ejemplo yo voy a una calle muy tranquila y me han colocado dos dos badenes que hacen cuando los coches cuando pasan ahora por ella hacen ruido ¿no? entonces efecto número uno ir a la fuente hablar con el concejal que sé directamente que lo ha colocado no le voy a dar vueltas ¿por qué pasó esto? bueno pues parece ser que hace tres años eso se solicitó y ya no me acuerdo si incluso fui yo el que lo solicitó hace tres años sí ahí hay un ahí hay un un gancho que potencialmente a mí me podría generar muchísimo conflicto si fuera directamente si fuera directamente al conflicto ¿vale? conflicto con el ayuntamiento conflicto con mis vecinos conflicto conmigo mismo conflicto con mi hijo que no le gusta nada y lo que han hecho bueno pero el caso es que yo el problema no le comprendo ese es el quid de la cuestión si yo me estoy enfrentando a algo que no manejo bien porque no lo entiendo porque no sé si si yo mismo lo he generado hace tres años y tampoco sé por qué tres años por qué tres años después empiezan a poner allí esos protectores para que cuando a mí para que los coches vayan mal espacio cuando ya eso me interesaba cuando mis hijos eran más pequeños y ahora mismo pues me da exactamente igual porque ya son más mayores y ya no les va a pillar ningún coche ¿no? o cuando había obras ¿no? quiero decir tenemos que comprender bien los problemas ¿vale? para resolver nuestros conflictos de prosperidad y abundancia prosperidad y abundancia no es solo cojo me pongo a hacer afirmaciones me vuelvo loco me levanto por la mañana hago este método hago este otro me leo este libro no sé qué no sé cuánto no eso lo tengo que lo tengo que integrar en mí y lo tengo que integrar en relación a todos los problemas que tengo en mi vida cotidiana ¿vale? podemos tener técnicas rápidas para saltar de los conflictos pero aparte de eso hay que colocarlo entonces párate como me paro yo no sé cómo resolver eso bueno pues me centro y empiezo a hacer un trabajo interior empiezo a ver qué me está pasando por dentro bueno pues emocionalmente primero me ha cabreado segundo escuché al concejal y me dijo oye pues espérate espérate unos días para ver cómo te va digo pues qué consejo tan sabio es decir claro escucho a esa persona y me dice pues a lo mejor y me dice además pues mira lo mismo que te lo hemos puesto lo podemos quitar o se puede poner un poco más abajo o se puede poner un poco más arriba tú entérate a ver qué te pasa y a partir de ahí pues me lo comunicas y vemos ¿bien? ¿por qué ocurre eso? porque evidentemente yo he creado una buena relación con esa persona que me puede ayudar y llevo años en ello ¿de acuerdo? entonces eso también os lo quiero transmitir las personas con las que queráis colaborar crear buenas relaciones con ellas ¿vale? no vayáis no vayáis constantemente al conflicto porque un día se os da la ventolera y de repente destruyáis una relación que os puede ayudar ¿vale? claro esto se comprende pues cuando cuando ya has alcanzado un cierto nivel tienes ya un montón de años de práctica y dices bueno ¿ahora qué quiero? pues quiero construir de verdad una vida plena una vida feliz ¿bien? eso bien luego los agujeros de toxinas cuando te sales de ellos tiene otro rebote y con esto os voy a dar otra clave importantísima ¿vale? tú puedes salir de los agujeros de toxinas o generándote efectos rebotes es decir que la toxina te persiga genere resentimiento genere venganza contra ti genere mal rollo genere despecho etcétera ¿vale? o generando simplemente que no haya efectos rebotes es decir que tú te vayas de ahí pero esa energía no te persiga ¿de acuerdo? entonces para eso hay una virtud muy apreciada sobre todo en Oriente que se llama la humildad ¿sí? la humildad es muy importante y no intentar aparecer como persona prepotente ni exigente ni nada por el estilo eso puede tener su sentido tú te puedes enfadar en un momento determinado pero aún así yo recomiendo si te enfadas que te enfades hacia afuera pero no te enfades hacia adentro si te enfadas hacia adentro además de hacia afuera esa situación te va a arrastrar ¿y qué vas a perder querido amigo querido hermano querida querida amiga querida hermana que me estás viendo vas a perder eficacia vas a perder eficacia lo que queremos es ser eficaces estar contentos estar bien relacionados que las cosas no vayan como queremos ¿sí? si tú pierdes eficacia no vas a lograr absolutamente nada te vas a enfangar te vas a meter en el agujero de toxinas vas a disfrutar de tu propio enfado vas a problematizar a otra persona y harás que en un futuro esa persona coja y te llegue y te pase factura ¿vale? déjalo sal del páralo que el tema se enfríe ¿vale? deja que se enfríe sal del agujero de toxinas no te enganches ahí y sigue trabajando tus técnicas sigue trabajando lo tuyo sigue viviendo una vida plena sigue disfrutando sigue aprendiendo ¿bien? ¿por qué? porque el juego el juego de verdad es ese ¿bien? bien lo mismo tú piensas que tienes una maldición tienes un no sé qué tienes un mal de ojo tienes no sé qué tienes no sé cuántos porque las cosas te van mal no sé qué y estás buscando constantemente gente que te saque esas energías no sé qué no sé cuántos esto también lo he tratado pues os va a parecer asombroso pero cuando llegas a esas personas y le dices no amigo no no tú tienes que empezar a hacer un trabajo personal no amigo lo que tienes que hacer es resolver el conflicto con tu mujer y es verdad que hay otras personas que te pueden ayudar a desparasitar energías pero tú tienes que hacer lo tuyo cuando llegas a esas personas y les dices esto es decir que tú eres responsable de tu propia vida esas personas desaparecen del trabajo personal y eso a mí me da un índice yo estoy pensando en una persona concreta eso a mí me da un índice que se había se ha gastado una pasta una pasta ya son las externas a él que le saquen energías negativas que le echen el tarot que le echen ese qué vale si si el tarot te puede orientar y hay personas que efectivamente pueden aportar mejores energías a tu vida hay gente que hace trabajos de magia blanca de magia negra de magia rosa de magia amarilla hay rituales y hay un montón de cosas vale pero por favor no olvides tu trabajo personal no olvides tu evolución no olvides que tú eres una persona de libre criterio eres un creador estás constantemente aprendiendo de tu afectividad de tus sentimientos y tú tienes que rentabilizar tus tiempos que es lo que estoy diciendo para cuando tienes que parar mírate interiormente tus emociones cuando te las tienes que mirar he hablado poco de las flores de Bach pero sí las flores de Bach te pueden ayudar también a generar más equilibrio emocional en tu vida y a estar más tranquilo más pausado y ahí hay un código estupendo que te puede ayudar a entenderte mejor vale cuando te entiendes mejor cuando estás más tranquilo cuando estás en tu eje estás en tu centro y en el momento adecuado porque otra cosa que tienes que aprender es a detectar tu momento adecuado vas a ser capaz de tomar buenas decisiones vale entonces en resumen en resumen ¿quieres ser más próspero? ¿quieres ser más abundante? bien estate tranquilo para crear los mejores momentos posibles para plasmar tu decisión tus decisiones tus pasos con firmeza con seguridad y eso requiere equilibrio no abuses de la paciencia del prójimo vale ni te llenes tu hígado y tu viris de mal rollo porque lo único que estás haciendo es enfermarte simplemente detecta que te están echando toxinas mandante al margen averigua bien quién lo hace cómo lo hace y averigua bien también como decía este concejal averigua bien qué quieres ¿sí? averigua bien qué quieres si si una parte tuya quiere vender un terreno y otra parte tuya no lo quiere vender pues tendrás que tomarte el tiempo necesario para aclararte si una parte tuya quiere vender y otra no pues tendrás que tener el tiempo necesario para aclararte si una parte tuya quiere proyectarse socialmente y la otra no pues tendrás que tomarte el tiempo necesario para encontrarte y para saber lo que realmente quieres ¿sí? por supuesto tu deseo se manifiesta tu deseo se manifiesta ya claro que sí pero cuando es un deseo que está colocado en el momento adecuado cuando es un deseo que tú has filtrado cuando es un deseo que tú has conectado con el universo cuando es un deseo que está alquímicamente vamos a decirlo así alquímicamente decantado y cuando lo conectas bien con tu palabra y entonces tú dices yo deseo esto estoy dispuesto a generar la manifestación a pagar el precio oportuno para ello y por supuesto si hay un efecto rebote a manejarlo y si hay cosas que no me encajan pues la gestiono desde mi centro interior si necesito ayuda pues la pido pero también desde tu libertad tú no puedes dejar tu libertad en otra persona que te ayude no puedes tienes que seguir discerniendo constantemente qué haces y qué no haces y por qué haces lo que haces y llevando tu vida como si fuera un velero que tú vas dirigiendo pues hacia su hacia su mejor destino ¿no? entonces sal de los agujeros de toxinas sal 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 ya ¿vale? lo que te lo que te enfanga lo que te ensucia no te hace evolucionar no es próspero no es abundante eso es una mierda no metas mierda en tu vida ese es el mensaje de hoy fantástico José muy bien un mensaje sencillo pero muy potente has mencionado muchos focos de toxinas has mencionado la familia la televisión bueno no la televisión en general sino más bien los noticiarios y programas no sé igual igual meto la pata por mencionar algún programa ¿no? pero la isla de las tentaciones hombres y mujer y bis mujer no sé cómo se llama eso bien la televisión es más es más Cristóbal yo veo almas evolucionadas porque yo conozco personas que van esos programas algunos son alumnos míos almas evolucionadas o en evolución que se meten en eso y lo único que hacen es sufrir nada más salen llenos de toxinas salen enfangados exacto así que focos de toxinas pues muchas veces familiares la televisión muchas veces cualquier extraño que te encuentras por la calle muchas veces cualquier situación en el trabajo en el sitio donde vives etcétera bien has dado un consejo procura no salir de ahí con orgullo y con prepotencia no le digas a tu familia ¿sabéis lo que os digo? que sois todos unos tóxicos y que paso de vosotros adiós efectivamente sal de sal de todas cosas tóxicas con humildad diciéndoles yo os quiero mucho bueno el caso es que ahora estoy centrado en escribir mi libro ya os llamaré o no diciendo nada claro o no diciendo nada o no diciendo nada bien has dado un mensaje muy importante que posiblemente para más desarrollo que es enfádate hacia afuera no te enfades nunca hacia adentro exacto eso es muy importante yo le digo a la gente el que te enfada te domina si tú estás enfadado con tu hijo porque no ha hecho los deberes o porque no sé qué porque ya vale porque no sé qué bien hijo uno tanteo hijo uno padre cero el que te enfada te domina pero a veces hay que enfadarse con ese electricista que te ha cobrado 100 euros y no te ha arreglado bien y hay que decirle ven para aquí inmediatamente porque te voy a poner una demanda porque esto hay que enfadarse sí pero el paso previo recuerda no hacia adentro hay que hacer teatro pero el paso previo recuerda la historia del concejal el paso previo es entender bien la movida ¿vale? entender bien la movida porque solo vas y el principio de eficacia solo vamos a poder pasar la información de una forma eficaz o sea lo que queremos es que la bombilla esté arreglada ¿sí? es verdad que lo podemos hacer con más o menos énfasis pero tenemos que comprender bien la movida eso nos acerca a la sabiduría o sea cuando comprendemos las cosas ¿sí? nos volvemos sabios ser sabio no significa ser un palmao significa comprender qué es lo que pasa ahí y cuando se lo explicas a esa persona se lo puedes explicar con cierto énfasis pero comprendiendo bien qué es lo que está pasando ahí ¿sí? es un tiempo para comprender cuál es la jugada cuál es la jugada del universo el universo juega el universo juega y solo te saca jugo en este caso jugo negativo cuando tú te dejas entonces claro y si ve que tienes hay algo que resolver pues te lo vas a encontrar siempre ¿no? te lo trae más has dicho también muy bonito bueno entonces eso enfadarse hacia afuera no hacia adentro es un dato importante a veces en algunas situaciones de la vida pues tienes que reñir con alguien pero procura no dar cobijo emocional a ese enfado sino que te enjadas hacia afuera como si estuvieras haciendo un ejercicio de teatro ensayando una escena como si bueno has dicho otra cosa muy importante la toxina altera tu sistema nervioso central no solo te saca de tu centro emocional y espiritual sino que además te puede provocar claro te genera bilis porque este te está fumando encima te está echando el tabaco encima discutes con él en el trabajo alguien que te boicotea no sé qué entonces no solo te saca de tu centro sino que además te produce enfermedades sí muy bien sí pues fantástico José ya has dicho también otro mensaje muy importante párate párate y toma tu tiempo de vez en cuando aunque vayas muy bien no necesariamente en las ocasiones en las que vas mal sino que aunque vayas muy bien párate de vez en cuando analízate mira tu interior céntrate para fortalecerte replantear reenfocar reorientar tu situación claro claro sí y y conoce y conoce los focos por donde te puede venir el fuego ¿sí? y entonces conociendo los focos por donde te puede venir el fuego puedes crear también eh que hice parapetos para que pues tenga un cortafuego y no te llegue ¿sabes? y eso eso mira solamente con lo que se llamaba antiguamente dos dedos de frente lo sabes o sea los sitios por donde te puede venir el fuego lo sabes pues crea parapetos para que no te venga ya está al principio de la de la charla que me ha cogido a mí un poco de sorpresa y estaba anotando y digo uff porque hay veces que claro a cada persona que vea este vídeo le va a llamar la atención una cosa y a mí me han llamado la atención algunas cosas que he anotado pero a otro le pueden llamar otras distintas pero a mí me ha llamado la atención que al principio has dicho no se puede pasar de cero a cien en un día pero no no me ha dado tiempo a anotar no sé si has dicho en un día o en una hora no se puede pasar de cero a cien inmediatamente y eso es claro no se puede sí no se puede pasar de cero a cien eh en tu vida es decir eh si yo empezara a llevar ahora mismo la la existencia de Amancio Prada por ejemplo o no Amancio Prada el millonario sí el de Inditex sí Amancio sí no me acuerdo no sé por qué me ha salido Amancio Prada que es un cantautor sí sí pero este es Amancio Ortega Amancio Ortega a eso pues indudablemente me volvería loco porque es que no no podría todo lo que es económico a mí me debordaría yo yo destruiría yo y cualquiera destruiríamos esa fortuna probablemente en cinco en cinco minutos en cuanto claro ¿sabes? entonces hace falta una progresión ¿vale? podemos tener técnicas muy rápidas pero a la hora de evolucionar hace falta una progresión ¿vale? planteate ¿no? planteate las cosas seis meses a ocho meses ¿sí? paulatinamente trabajando constantemente ya lo hemos dicho muchas veces ¿no? no no le pidas pero a Salormo ni ni te dejes guiar por el síndrome de la lotería a veces toca pero vamos probabilísticamente eso toca toca muy poco ¿no? y es más señal de frustración que otra cosa se pueden programar números se pueden conseguir muchas cosas ahí si quieres ¿no? si te focalizas pero a veces te consume mucha energía y tampoco tampoco es tan rentable mira yo conozco una persona que que efectivamente pues generó mucho dinero muy rápido para otras personas porque sabe programar números de lotería y a mí no se me da tan mal pero esta persona en su propia progresión personal pues siendo en abundancia y prosperidad de una forma más paulatina no le tocó ningún premio de lotería de los que ya daba a terceras personas pero no diría yo que le va nada mal en la vida económicamente es más le va muy bien lo que ha hecho ha sido pues seguir su camino asentarlo tiene una serie de tiendas esas tiendas le van fenomenal y ya está hacer las cosas con un poco de rigor y un poco de cabeza y ya está y que no os vendan motos no os vendan motos a ver yo creo creo que os estamos intentando vender un estilo de vida ¿vale? eso es entonces entonces por favor entender que lo que os estamos intentando transmitir y vender entre comillas es un estilo de vida ¿vale? un estilo de vida donde estéis más a gusto donde comprendáis y seáis más conscientes de ciertas cosas que os pueden hacer infelices daros recursos pero también transmitiros la sabiduría suficiente como para que para que no se engañe nadie porque las cosas pues son como son ya está sabemos todos fantástico pues eso ha sido un resumen de todas las cosas que has dicho hoy pero algunas de ellas tú como tienes esa forma tan suavecita de decir las cosas bueno sí también aunque hemos hablado de flores pero claro dentro de eso estás lanzando mensajes de mucha profundidad que me te decía en este momento resaltar ¿vale? no te viene aunque pudieras posiblemente ni te interesa pasar de cero a cien en un día protégete para que las cosas te vayan bien si estás detrás de la prosperidad entiende que tienes que estar tranquilo equilibrado no abusar de la paciencia del próximo observar quien te echa toxinas analizar salir de bueno ha sido un placer tenerte aquí mensaje fantástico como siempre y una última cosa para la gente de las empresas que también me cuenta esta mucha gente tiene empresas y se les caen ¿vale? mira si se te cae tu empresa asume tu límite en la gestión de la misma no le eches la culpa al empedrado siempre si una empresa se cae es por un error de gestión tuyo y siempre te podemos ayudar a mejorar aspectos en la gestión de tu empresa pero no le eches la culpa solamente a lo que te rodea porque hay algo tuyo que tiene que ver con eso que tienes que gestionar nada más Cristóbal eso era acabar con eso errores típicos de echar la culpa en la empresa es que mi socio no funciona y es que el gobierno no favorece las ayudas a las pymes y es que claro en un entorno de crisis nos van a barrar a todos y esto ejemplo típico de lo que no debes hacer echar la culpa afuera pues reinvéntate claro reinvéntate todos los días ha sido un placer José un abrazo muy grande gracias por compartirnos toda esta información que como tú bien dices es más bien un estilo de vida para toda la vida exactamente gracias adiós 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 adiós